Hola Soy Juli, soy Mitty del Palacio San José Soy Abus del Colegio San José Soy Mandela del Colegio San José Ya entramos a Petros y estamos por entrar a la fiesta de terror Estamos pasando genial, bomba Le mando un saludo a toda la gente de Sinchando ¡A buen teatro! ¡A buen teatro!